Voces Vitales Voces Vitales es una ONG no gubernamental creada en 1997 por Hillary Clinton y Madeleine Albright y lo que busca es fortalecer el liderazgo de la mujer. Creemos en el valor transformador de la mujer que a través de la maternidad o diferentes cuestiones más humanas que competen al rasgo femenino podemos generar cambios positivos y profundos en nuestras comunidades. Por eso elegimos a líderes emergentes, líderes que están en un potencial crecimiento generalmente son estudiantes para fortalecerlos, para a través de capacitaciones, a través de cursos podamos darles credibilidad, una red de contactos, visibilidad para que éstas después puedan generar cambios positivos en sus comunidades. La caminata de mentoreo es una jornada que creamos para homenajear a la mujer en su día. La actividad de mentoreo permite que las líderes emergentes puedan apoyarse en las líderes ya establecidas en diferentes ámbitos, ya sea económico, social o político. Esta caminata se realiza alrededor de todo el mundo y congrega a más de 17.500 mujeres. Dentro de los perfiles de las mujeres que participan en la caminata tenemos emprendedoras, profesionales, aquellas que están en una transición de dejar su trabajo en relación de dependencia y pasar a trabajar por cuenta propia y otras que están buscando nuevos caminos. Creemos que el mentoreo es fundamental para poder potenciar a todas aquellas jóvenes, futuras líderes que tenemos en la ciudad que van a poder cambiar la realidad que nos rodea. Es una experiencia súper enriquecedora que si bien uno cumple la función de mentora, siempre, siempre en un momento de la charla es mentis, o sea, es la otra parte, porque uno siempre se lleva un aprendizaje de la otra persona. Es una experiencia muy rica porque uno puede escuchar a la otra persona, identificarse, ayudarle a ver lo que uno puede estar en ese momento viendo y darle consejos. Es algo que llena el alma, que llena el corazón, donde uno también se siente útil y también, diríamos, se mira años atrás y se ve identificada en esos momentos, sobre todo cuando uno es mamá, cuando trabaja, cuando cumple varias funciones. En sí, es algo que súper recomiendo y que espero que me sigan invitando a participar porque llena el alma. En el equipo donde yo participé, claramente, hay dos grupos. Un grupo de chicas que están como en el medio del caos o de la crisis, donde están buscando para dónde ir y gente que está bien, quiere mejorar y está proyectando un futuro mejor. Entonces son dos problemáticas totalmente diferentes. La experiencia, la verdad que para mí fue re positiva. Vine casi sin saber, sin entender de qué se trataba y más allá de la idea de ser mentora y la alegría que sentí que me hayan convocado para esto porque todavía siento que soy un aprendiz, que siempre estamos aprendiendo. También fue como poder verme a mí, dónde estoy o dónde quiero estar mientras tuve la posibilidad de darles a otra persona. Las chicas que vinieron están, como te decía antes, en distintos momentos de su carrera. Algunas re-experimentadas que vienen ya con todo hecho, algunas chicas que están empezando, chicas que todavía no saben para dónde quieren ir o quieren hacer un emprendimiento y no saben cómo encauzarlo. Entonces también en esa muestra tan diversa, creo que ya hay un aprendizaje para poder estar acá y encontrarnos con otras mujeres. Me encantó participar de esta actividad de Voces Vitales. Tuve un aprendiz que realmente me conmovió mucho su historia y su recorrido y me encantó sentir que la podía ayudar. Sentir esta necesidad de ahora seguir involucrándome con su historia y poder ayudarla en el futuro. Así que me encanta la organización y poder seguir adelante participando en futuros eventos. Fui mentora durante esta jornada de caminata de mentoreo. La verdad que feliz. La sensación con la que uno se va de este tipo de actividades es con un gran entusiasmo. Sirve siempre como un gran motivador. No solo por lo que uno transmite y logra transmitir a partir de esa actividad de mentoreo, sino también por las experiencias y todo ese liderazgo y ese potencial de liderazgo que se observa en las aprendices, en las mentiras. Y muy gratificante poder de alguna manera transmitirle los conocimientos de lo que uno tiene y poder ayudarla a potenciar. Creemos que el poder se expande a medida de que lo compartimos. Y la herramienta de mentoreo es una herramienta como una vela, porque la vela tiene la posibilidad de encender muchas otras sin perder su propio brillo y además esa luz que genera y ese calor pueden potenciar a muchas otras. En Argentina este año 2017 se están congregando 12 caminatas. Se están haciendo en Corrientes, se están haciendo en Córdoba, en Buenos Aires, en Rosario, en Mar del Plata, en El Chaco, en Ushuaia. También se están haciendo en Montevideo, en Miami. Y todas con el mismo propósito, de empoderar a la mujer, de buscar a estas líderes potenciales, poder guiarlas, poder darle herramientas para que le generen autoconfianza, seguridad, que les den esta iniciativa para el día de mañana tener mayor credibilidad, visibilidad y buscamos que la mujer esté en toda mesa donde se tomen decisiones importantes, ya sean decisiones de tipo sociales, económicas o políticas. ¡Gracias!